Si me vieras, te morirías de un ataque Al saber que no lograste Matarme como tú lo planeaste Si me vieras, te miras tu sonrisa Mientras por dentro te mueres de envidia Ver como otra me acaricia Ya no ves, mírame Logré superarte Lo que me entregaste Si te va bien o te va mal Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni un ojera Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor Ya no hay manera que tus chantes me den pena Ahora hago lo que quieras sin tener que darte explicación Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Que salve mi corazón Y tú loca porque yo me muera por ti Chill Si me vieras Si me vieras Figuieras tu sonrisa Figuieras tu sonrisa Te mueres de envidia Ver como otra me acaricia Con eso mañana te quise Ya no ves, mírame Logré superarte Lo que he pasado de Lo que me entregaste Ya no me importa saber Si te va bien o te va mal Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni un ojera Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor Ya no hay manera que tus chantes me den pena Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni un ojera Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor Que no hay manera que tus chantes me den pena Ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón